Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa ¿Será posible que Dios se adelanta a nuestros problemas y ya tiene una solución para ellos? Escucha esta historia, segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 15 al 17 Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo, ah señor mío, ¿qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo Con frecuencia tenemos la tendencia a ver el medio vaso vacío en vez del medio vaso lleno Y aunque detestamos admitirlo, creo que casi siempre es verdad Pero algunas veces nos sucede algo realmente malo Porque poco tiempo atrás sufrí de una dolorosa afección en la espalda que duró por tantos meses Que finalmente tuve que pasar por el cirujano para que la arreglara Y tuve que pasar por segunda vez Ese era un problema real y bastante serio Pero también cuando los problemas son reales podemos tener esa tendencia a esperar lo peor Porque toda la evidencia parece indicar abrumadoramente que nada bueno está por suceder Entonces leemos la historia de Eliseo En la que encontramos una lección importante Temprano en la mañana, su siervo se despierta y descubre que la ciudad ha sido rodeada por un ejército sirio Tienen caballos y carros y la última tecnología militar En el instante el siervo debería haberse dado cuenta de que el rey sirio los consideraba una fuerza a tener en consideración Porque había enviado a todo el ejército a buscar a dos personas desarmadas Pero en vez de ver las cosas claramente el sirviente entró en pánico Despertó a Eliseo para informarle que el gigante está en pie Y que su situación no tiene salida Esta es la parte que me encanta Eliseo mira por la ventana Y se vuelve a ser su sirviente y le dice ¿Qué? Eso es todo Los que están con nosotros son más que los que están con ellos Entonces ora y en un instante el siervo puede verlo Las colinas están llenas de ángeles Los carros subordinados a Dios están allí para hacerse cargo de la situación Cada vez que enfrentamos un problema en la vida, amigo y amiga Sin importar cuán serio sea Podemos decidir qué queremos ver Como el sirviente podemos llenarnos de pánico y olvidar Porque el diablo nos causa tantos problemas Tiene motivos para enviar un ejército completo contra ti Es porque sabe lo que tú representas y cuán valioso eres para el Dios del cielo Sabe que hay carros de Dios rodeando el lugar y cuidando de ti Si no estuvieras tan claramente en las manos de Dios No trataría de desanimarte tanto Pero si nos enfocamos en los problemas En los ejércitos que vienen a sitiarnos No podremos ver las cosas con claridad De acuerdo con Eliseo Nuestros ojos están cerrados Pero si vemos las cosas correctamente Si nuestros ojos son abiertos Vamos a verlo Dios está allí para darte y va a darte lo que necesitas Para atravesar esa situación Por eso Vivir en la presencia de ángeles Es una mejor manera de vivir ¡Gracias!